de guiso de lentejas que mi amor, vení me sorprenden trabajando señoras y señores se viene una nueva receta random y esta vez un poquito más calórica si porque hace frío así que subimos la temperatura con un guiso, un guisazo de lentejas que te vas a chupar los dedos quedate, acompañame y hazlo conmigo dale, vení que empezamos nada como un buen guiso de lentejas con una copita de vino entre amigos, disfrutando si hay una guitarra por ahí, mejor aceite de oliva, ya está todo picado y nos vemos con la toscana, directo a la olla en la música en la música y nos vemos en la música ¡Gracias!